¿En qué piensas? De Lorraine Mugot, un libro con ventanitas desplegables. Max imagina aventuras. Annabelle tiene deseos muy dulces. Rosalía está enamorada de Antonio. Matías, sencillamente, está contento. María está celosísima. Elena siente a veces la necesidad de estar sola. A Eric le ronda una musiquilla por la cabeza. Ana está triste. Lorenzo está deseando que llegue el verano. Aurelio no deja de soñar. Laura está inmersa en las páginas de un libro. Luciano recuerda su infancia con ternura. Guillermo está lleno de rabia. Magdalena sueña con paseos por el campo. Claudia piensa en todos. Antonio busca la palabra precisa. Nicolás no piensa en nada. Juan está preocupado por su trabajo. Todo el mundo piensa en sus cosas. Unas más sencillas, otras más complicadas. Hasta yo mismo pienso. Pero, aquí me da. Nada. Me da. No. No. Gracias.